y bueno mis amigos como están chicos les traigo en este día un nuevo tutorial sobre playstation 5 para cómo ahorrar la máxima batería con nuestro mando dual sense sabemos que nuestro mando dual sense tiene más batería que el mando dualshock 4 tiene 1500 mil amperios y el mando dualshock 4 tiene unos 1900 por ahí y este mando pues en teoría dura más pero qué pasa a los ajustes vale para el que no sepa podemos irnos desde aquí en mando en el ámbrico le damos a ajustes el mando hay muchas opciones vale que muchas opciones del mando vemos que todo está en predeterminado e intenso no obviamente pues la vibración se siente mucho mejor cuando están intenso pero qué pasa que esto no va a gastar mucho más batería obviamente si queremos que nos dure lo máximo posible pues tenemos que bajarlo depende de ustedes no a media o abajo estoy a baja no va a notar casi nada de vibración si es en él si no le importa estar jugando sus videojuegos favoritos y que no sientan nada pues pueden bajarla perfectamente ahora que si te gusta sentir siempre cuando disparas el arma los movimientos los choques o de un coche pues déjalo pues al menos en media no si quieres ahorrar batería eso sería con la vibración luego con la intensidad del efecto gatillo pues bueno pues aquí pues también nos viene en intensa pero qué pasa que los gatillos ápticos pues obviamente no se van a sentir y la verdad que es muy guapo sentir en overwatch 2 en call of duty como disparas el arma y se siente como si tuvieras en tus manos aquí la verdad yo es que no lo he bajado porque me gusta mucho y bueno la batería no es que se me gasta tan rápido y si me gasta pues la puedo conectar porque tengo la consola al lado pero si ustedes la tienen alejada pues es mejor que le bajen para que le dure más entonces aquí lo mismo usted puede bajar la media baja o incluso desactivada que no lo recomiendo para nada pero voy a dejar como está porque como les digo yo puedo cargarla en este momento el mando luego pues aquí sí que le bajé la luz porque la verdad no hay mucha diferencia cuando tú le bajas apenas se nota la luz chicos así se ve con la iluminación estándar vale para que vean ustedes se ve así y ahora si le bajamos ha atenuado se ve ahora sí prácticamente igual por eso yo le bajé y yo creo que pues quizás ahorre un poquito de batería si le bajamos a tener los presos aquí sí que le bajé aquí pues en métodos de comunicación obviamente pues vamos a bluetooth a menos que queramos jugar con cable pues le vamos a usar con cable para batería pero no tiene mucho sentido porque incluso si estás con bluetooth pues tú conectas el cable para cargar y tienes la consola al lado pues lo cargas y juegas mientras entonces esta opción como que es un poco ilógica y no lo entiendo no tienes otro lugar donde decir estupideces no hoy no luego aquí lo de la demora eso creo que no influye en la de la batería obviamente que tener pues siempre el software actualizado del dual sense pues esos chicos eso sería más o menos el tutorial de cómo podríamos hacernos para nos dure un poquito más la batería si desactivan todo pues a lo mejor incluso llegaba más de 15 horas de cuando está muy bien la verdad y bueno depende de ustedes lo que quieran hacer así que chicos espero que haya servido y también dejan su like en sus comentarios contáctame para cualquier pregunta en las redes sociales ahí les dejo todas estarán twitter lo que sea y bueno suscríbanse los nuevos que es gratis un abrazo en la cara de leopoldo chau chau